Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a por el vídeo quinto del capítulo de errores. Lo que vamos a tratar es el concepto de tipo de un sistema y cómo este tipo de un sistema está relacionado con los errores en régimen permanente. Vamos a ver que el tipo de sistema es algo que vamos a poder ver rápidamente cuando veamos la expresión de las funciones de transferencia. Vamos a saber cuál es el tipo de sistema. Y a partir de ese tipo va a ser muy rápido calcular el error. Si es que lo tiene, si es que no lo tiene o si es que lo tiene y va al infinito. Bueno, definimos el tipo de un sistema, es algo muy simple, como el número de polos en el origen que tiene la cadena abierta. Es decir, cojo R, G y H, lo multiplico todo eso seguido, me fijo a ver cuántos polos hay en el origen y el número de polos que tenga es el tipo del sistema. Por dejarlo claro con un ejemplo, imaginemos que mi sistema es, vamos a poner aquí, es, por ejemplo, este. La R, vamos a imaginar que vale 2 por S más 1 partido por S. La G, imaginemos que vale 4 partido por S más 1 al cuadrado, más 4. Y la H, vamos a suponer que vale 6. La R, G, H, la cadena abierta, vale 2S más 1 partido por S por 4 partido por S más 1 al cuadrado y más 4 y por 6. Si me fijo en cuántos polos en el origen tiene esto, vemos que tiene un polo en el origen. Lo que este sistema es de tipo 1. El tipo de un sistema es el número de polos en el origen que tenemos en su cadena abierta. En la expresión de si desconectamos esta flecha de aquí y lo estiramos todo, en todo lo que haya tendremos una gran función de transferencia y el número de polos en el origen será el tipo del sistema. Bueno, ¿por qué es esto interesante? Pues porque, como os decía, me permite un cálculo directo de cuál es el error del sistema. Vamos a verlo con ejemplos, que además así lo practicamos y vemos de una manera muy intuitiva el resultado. Os recuerdo que vamos a aplicar las expresiones de las constantes de error. Vamos a ponerse aquí previamente. La K sub p, la K sub v y la K sub a. Este era el límite cuando la S tiende a 0 de la R, G, H. Este era el límite cuando la S tiende a 0 de la S por R, G, H. Y este era el límite cuando la S tiende a 0 de la S cuadrado por R, G, H. Y que con estas constantes calculábamos el error de posición, como 1 partido por 1 más K sub p, el error de velocidad, como 1 partido por K sub v, y el error de aceleración, como 1 partido por K sub a. Vale, bueno, pues con esto vamos a trabajar. Os recuerdo también que esto me permitía calcular estos errores que se referían realmente a la señal de error, pero que si la H de S era constante, esta señal de error era lo mismo que el error de entrada y salida. ¿Vale? Bueno, pues empezamos con el primer caso que sería el sistema de tipo 0. Vamos a coger un ejemplo, por ejemplo, este sistema de aquí. Este sistema de aquí, como veis, no tiene ningún polo en el origen. Este sistema es el producto de R, G, H. Este no es el sistema. Es un sistema cuyo producto de R por G y por H tiene esta expresión. A ver, quiero aclarar esto porque suele ser también motivo de confusiones después. Imaginemos que mi sistema es... Imaginemos que este 2 es parte de la R, por ejemplo, que la G se compone de S más 1 partido por S cuadrado más 2S más 2 y S más 5 y que la H, en este caso, pues es 1. Este es mi sistema. La R, G, H tiene esta expresión y la constante de error de posición es el límite cuando se tiende a 0 de R, G por H. Calculamos este límite. Será 2, la S tiende a 0, 2 por 1 partido por 2 y por 5. Total, un quinto. Consecuentemente, si la constante de error de posición es un quinto de la reposición, que era 1 partido por 1 más K sub P, vale esto, que vale 0,83. Vamos a por la siguiente. Constante de error de velocidad. En este caso es el límite cuando se tiende a 0 de S por R, G, H. Al poner esta S aquí arriba y calcular el límite, me va a quedar aquí un 0 por todo lo demás, con lo cual la constante de error de velocidad va a ser 0 y, consecuentemente, el error de velocidad va a ser 1 partido por K sub V, va a ser infinito. Importante, tenemos ahora un error de velocidad infinito. Ahora voy a intentar dar un sentido un poco más gráfico. Por último, el error de aceleración lo obtenemos a partir de la constante de error de aceleración. Ahora usamos un S cuadrado aquí. Con mayor razón que antes, el límite me queda 0 y el error de aceleración me queda infinito. Por lo tanto, para un sistema de tipo 0, el error de posición es constante. El error de velocidad es infinito y el error de aceleración es infinito. Voy a intentar graficar esto. Imaginar que a este sistema le metemos aquí una entrada que inicialmente va a ser un escalón. Vamos a poner aquí abajo mejor. Bueno, pues si ponemos aquí un escalón, la salida, este es el escalón que hemos puesto en la entrada, la salida tendrá una evolución temporal, la que sea, y finalmente se va a quedar con un cierto error, como entrar ese escalón, va a ser el error de posición, que vale 0,83. Si en lugar de un escalón, a la entrada le ponemos una rampa, lo que va a ocurrir en la salida es que, esta es la rampa entrada, es que la serie tendrá una evolución temporal y finalmente se quedará como una rampa, pero no paralela a la de la entrada. Va a tener una pendiente tal que el error, la diferencia entre entrada y salida, va aumentando a lo largo del tiempo y esto al final va a tender a infinito. Y si es una rampa, perdón, una parábola, con más razón, la salida, en lugar de seguir paralela a esta rampa, a esta parábola, se va a separar con otra reforma de tal manera que la diferencia entre ambas va a ser cada vez mayor y va a tender a infinito. Bien, esto es un sistema de tipo 0. Vamos a ver qué pasa al sistema de tipo 1. En este caso, imaginemos también, para que tengáis esto bien visualizado, imaginemos que tenemos, pues, 2s más 1 partido por s, en la r, por ejemplo, y aquí tenemos 1 partido por s cuadrado más 2s más 2 y el s más 5. Y la realimentación es unitaria. Bueno, pues, hacemos como antes, calculamos la constante de error de posición, la velocidad y la aceleración. Aplicamos el límite de cuánto se entiende a 0 de RGH. Al tener esta s que me aparece aquí porque el sistema es de tipo 1, esta s, o el sistema de tipo 1 porque tenemos aquí una s, este límite, al tener aquí un 0, al tender la s a 0, me queda infinito. La constante de error de posición me queda infinito. Y el error de posición, 1 partido por 1 más caso p, queda 0. Este sistema no tiene error de posición. Ahora lo pintamos. En cuanto al error de velocidad, esta s se me va con esta s aquí abajo. Y me queda que el límite es 2 por 1 partido por 2 y por 5, un quinto. Hay constante de error de velocidad en que vale un quinto y un error de velocidad que vale 1 partido por caso v, 5. Antes el error de velocidad era infinito. Ahora es constante, vale 5. Bueno, y el constante de error de aceleración, en el mismo proceso, me quedaría 0 y entonces al dividir 1 por caso me quedaría infinito. Es decir, si a este sistema le ponemos una entrada en escalón, la salida tendrá una evolución en el tiempo que sea, pero finalmente se queda justo encima del escalón. No hay error de posición. si le ponemos una rampa, la salida tendrá su evolución y finalmente se queda con otra rampa, a ver si lo consigo pintar bien, que son paralelas. Estas dos líneas son paralelas. Con lo cual, este error de velocidad es constante, esta distancia siempre es la misma y vale 5. Por último, si le ponemos una parábola, la salida acaba siendo una parábola pero de diferente forma esta distancia va aumentando y tiene infinito. Un sistema de tipo 1 tiene error de posición 0, perfecto, error de velocidad constante, no está mal, pero hay error y error de aceleración infinito. Bueno, vamos a por el último, error de aceleración, ya podéis intuir que va a pasar lo siguiente, es decir, ahora tenemos aquí un S al cuadrado, sistema de tipo 2, S al cuadrado, dos polos en el origen en RGH. La constante de error de posición, al multiplicar, perdón, al calcular este límite me queda infinito y por lo tanto el error de posición me queda 0. La del error de velocidad que multiplicamos por S esta expresión, la S y el S al cuadrado me siguen quedando una S en el denominador, luego me queda infinito y el error de velocidad me queda 0. Y en la aceleración multiplicamos por S al cuadrado, si me va arriba y abajo las S, S al cuadrado arriba y S al cuadrado abajo y me queda una constante de aceleración que vale 1 partido por 5 y el error de aceleración 5, constante. En este caso, voy a repetir el dibujo lo que hacíamos antes, tenemos que ante una entrada escalón, la salida igual a la entrada, ante una entrada en rampa, la salida se queda encima de la rampa de entrada y ante una entrada en parábola se queda ahí que están las dos ya paralelas. ¿Vale? Esta distancia sería 5. de manera sintética. Este cuadro es bastante compacto e importante. Caso P es el límite de RGH cuando se tiende a 0. Caso V el límite cuando se tiende a 0 de S por RGH. Caso A el límite cuando se tiende a 0 de S al cuadrado por RGH. El sistema es de tipo 0 si RGH no tiene polos en el origen, la Caso P es constante y la error de posición, fijaros que he puesto la Epsilon, la señal de error de posición para que no haya dudas, vale 1 partido por 1 más Caso P. El de velocidad va a valer infinito y el de aceleración va a valer infinito. Si sistemas de tipo 1 tenemos que la constante de posición será 0, el error, perdón, será infinito, el error será 0, la de velocidad será constante y el error será constante y la de aceleración, la constante será 0 y el error de aceleración será infinito. Y si pasamos al sistema de tipo 2 esto se desplaza. Fijaros un poco en ese desplazamiento que tenemos, ¿vale? Lo que era constante en tipo 0 pasa a ser 0 en tipo 1 y en tipo 2 lo que era infinito en tipo 0 pasa a constante en tipo 1 y 0 en tipo 2 y lo que era infinito pasa a infinito y a constante, ¿vale? Y destaco que si la h de s es constante esta épsilon es lo mismo que la e, que es la señal de error, pero si no es constante no es lo mismo, ¿vale? En ese caso estaremos obligados, no podemos aplicar estas expresiones, estaremos obligados a calcular cuánto vale e de s, aplicar el término de valor final, etc. Bueno, por último voy a pintar esto que os he pintado a mano alzada malamente y voy a pintarlo correctamente con casos reales. Voy a coger un sistema tipo 0, s más 8 partido por s cuadrado más 4, s más 9, esto es el resultado de g por h, aquí no he puesto la r, imaginar que la r está incluida en la g y nos planteamos su error ante una entrada de escalón. Realmente lo que voy a hacer es dibujar la salida de este sistema de entrada de escalón, de este sistema realimentado, ¿vale? De g partido por 1 más gh cuando esto es la gh. Bueno, y me sale este dibujo de aquí. Esta es la entrada, esta es la salida, vemos que tenemos un error de posición constante, ¿vale? Concretamente de 0,78. Si hacemos las cuentas, calcula aquí cuánto vale k sub p, será 8 partido por 29 y el a sub p sale 0,78, que si hago la gráfica compruebo que es correcto. Si por el contrario me meto una rampa, la salida va a ser esta, esta es la entrada y esta es la salida. Vemos como el error aumenta progresivamente y tiene infinito. No pinto la parábola, sería un paso más, pero sería también infinito. Pasamos al sistema de tipo 1 donde he añadido esta s. Si ahora dibujo la salida de mi sistema, tenemos que, esta es la serie y vemos que finalmente mi sistema igual a la entrada, no hay error de posición. Por el contrario, si metemos una rampa, vemos que si aplicamos o calculamos cuánto vale k sub p, será el límite cuando s tiende a 0 de s por esta expresión de aquí, me queda 10 por 8 partido por 29, 80 a 20 megavos, y el error de velocidad tiene esta expresión que vemos que coincide con lo que si medimos en la gráfica obtenemos. Por último, si el sistema es de tipo 2, ahora tenemos un s al cuadrado, la respuesta ante el escalón va a ser esta, no hay error de posición, y la respuesta ante la rampa es esta, vemos que finalmente se anula. Por lo tanto, el concepto de tipo de un sistema es muy útil. Rápidamente nos permite averiguar si el sistema tiene error o no lo tiene ante una entrada de escalón, rampa o parábola. Si la alimentación es constante, lo cual es lo más habitual, esa señal de error y error de entrada y salida coinciden y es aplicable a las expresiones que estamos diciendo a ambas cosas. Si no, esto es aplicable a la señal de error. En el error de entrada y salida tenemos que proceder poquito a poco calculando cuánto vale EDS, poniendo la entrada que sea, escalón, rampa o parábola, y recolando el valor final mediante el teorema del valor final. Bueno, decía que entre entrada en parábola, esta es la consecuencia, no pongo las gráficas, pero serían errores infinitos para el sistema tipo 0, tipo 1 y constante para el sistema tipo 2.